La forma de actuar de ese personaje, los diferentes matices que puedes adoptar en cada escena, pues hacerlo de una manera o de otra, esos matices que a veces a uno le faltan, que piensan que lo están haciendo bien, pero que gracias a él comprendes más la situación del personaje en cada escena. Los meus compañeros, unos c****** y fillos de c******. ¡Qué guay! ¡Me encanta! Los restos de los compañeros, pues, una maravilla. ¡Mira, perdón! ¡Esto es un hospital! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo nada! ¡Perdone, que estoy hablando por teléfono! ¡Mira, perdone! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 Bueno, pues luego voy a quedar. No, mire, perdón. Es que tengo que ir. Tengo que escena como una anila. ¡Lleve! ¡Señorados! Fرbo este mañar en hablar. ¡Mira! ¡Mira, pinta! ¡Lo supo! ¡Gracias! ¡ briosa para estos grupos! ¡Mira, pinta! Podría whincitrus al fuck y tiene ch 따라 con maxímilidad. Ah, tiene su costumbre de mano. Tengo otro. ¡Córtamos! Ok. Está bonito, ¿eh? Como final está guay.